Reginaldo Kitle, buenas noches. Bueno, pues acabamos de ser testigos de una gran pelea entre Arely Mucinho y Mariana Labarri Juárez, que ganó por decisión. ¿Esto es lo que realmente se busca para el boxeo mexicano en la promoción? Esta es la nueva era del boxeo mexicano. Esto es el tipo de pelea que la afición de México quiere ver. No quiere ver de esos boxeadores que vienen de Sudamérica solamente a cobrar. Y que se quedan sentados en el batillo y que se caen en el 2-3 round. Estas son las peleas que quiere ver la afición de México. La pelea de Arely Mucinho a Labarri Juárez, esto no tiene palabras. Debe ser la mejor pejada del año definitivamente. La gente se le entregó, tanto a Labarri como a Arely. A Arely quedó muy bien, la vamos a seguir programando. A Labarri debe de ir contra la americana Night. Los originales, Arely, Labarri, Gabriel Ramírez, seguirán entrando en las funciones grandes del boxeo mexicano. Mientras de que la competencia tiene a boxeadores, no importa que ya ganaron el campeonato mundial número 47. Como ese travieso hace. Y esas gente que ya están, esos boxeadores que ya están acabados. Nosotros seguimos trabajando con la sede nueva. Aquí está Labiel Ramírez, Alex, Alex, que va a pelear a la muestra mexicana. Tenemos muchos boxeadores, muchos muy buenos, que vienen a empujar fuentes, que van a tomar los lugares de esa gente. Esta nueva era ya es una realidad totalmente. Bueno, empezamos y la gente no nos creía, parecía como que no era cierto, pero ya es una realidad. Así como me lo estás diciendo, ya es una realidad. Don Reginaldo, pues le agradezco mucho sus palabras para Boxead 1 Talk. Y pues aquí estamos como siempre. Pregúntame de Johnny. ¿Johnny? No, o pregúntanos de Johnny. Y luego ya, si puedes editar, ¿verdad?